El ideal de hombre que yo tengo en la cabeza es un hombre que no es exactamente que sea guapo, pero que me quiera, que me valore y me respete tal cual soy. Bueno, pues ahí lo conocí hace 5 años que yo entré aquí. Él es boxeader ya profesional a 10 rounds. Es muy buena, todos los de aquí lo reconocen. Llevo ya un año saliendo con él. Es una relación muy padre porque en lugar de criticarme él me apoya mucho. Boxeador, siempre boxeador. Ahorita soy boxeador profesional y en la mañana doy clases de boxeo en un gimnasio. Para la mujer se me hace que lo más indicado hay otro tipo de deportes, el atletismo, el tenis, natación, esos deportes. Mira, a mí el principal motivo que yo tengo para entrenar es que me fascina este deporte porque yo, o sea, yo siento que doy mucho de mí y digamos saco mi 100% de capacidad. Pues es mucho desgaste físico, levantarte a correr, llegar, entrenar, trabajar. Yo que trabajo, hay veces como muy cansada del gimnasio. Yo no entré, digamos, por cuenta propia. Yo tenía una pareja y él lo invitó. Pues yo entré al box por defensa personal. Entonces todas las de mi casa dicen que estoy muy alzada, muy apretada. Este deporte da muchas cosas buenas. Tener uno mismo la autoestima que necesita. Yo a Lorena a un principio, honestamente, yo no le daba importancia, no la tomaba en cuenta en una palabra, ¿sí? Al principio fue muy difícil. O sea, la relación con los hombres fue muy difícil porque no aceptan el machismo ante todo. O sea, hasta con mi entrenador yo tuve que estarle hablando durante casi medio año para que me pudiera entrenar. Porque él lo quería. ¿Cómo ven los hombres que a lo mejor, bueno, ellos me han ganado y yo sí? Yo siento que a lo mejor un poco con envidia. Para mí ha sido muy duro, por ejemplo, cuando hemos ido a competencias, escuchar cómo la gente en las tribunas se dirige hacia nosotras. Nos ponen muchísimos apodos y creen que realmente estamos en peleas callejeras, ¿no? En el trabajo, cuando ellos se enteraron, se admiraron. Porque me dijeron, o sea, ¿tú boxeas? O sea, ¿cómo es posible que tú boxeas? O sea, no es creíble, ¿no? ¡Muchas! 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 Bueno, a una mujer, digamos, ya a nivel profesional, le pagan, digamos, una miseria en comparación a lo que le pagan a un hombre, ¿no? Es muy mal pagado aquí en el DF, aquí por una pelea profesional te pagan 2 mil pesos. Yo considero que en esta sociedad no hay igualdad, es una realidad, o sea, y en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Solamente aquí en el boxeo. Tengo un trabajo, un puesto de tacos con mi hermana que pusimos ahí en la esquina de mi casa. Lo atendemos yo, yo de lunes a jueves, en las mañanas de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pues en mi familia la única que me apoya es mi mamá, es la que siempre está levantándome a correr, dándome mi dieta, este, cuidando que me esté vitaminando diario. Mi papá fue el que no quería, de que no, que porque soy mujer, que ese es el deporte de hombres, que me van a lastimar, que no sé qué, eso. No, pues yo cuando la vi, la vi que peleaba, pues la verdad sí me daba, pues, nervios, de verla arriba del rino, yo nunca la había visto, me decían que fuera yo con ella, pero yo no, pues yo no la inscriba yo. Hasta ponernos a discutir, incluso varias veces yo lloraba de coraje, de que, yo decía, bueno, pues déjame, o sea, si a mí es lo que me gusta, déjame. ¿Atractiva? No, me considero mujer. Yo te puedo decir que soy muy bonita, pero la gente no lo va a ver así. Simplemente soy mujer y tengo las cosas que una mujer necesita para gustarle a una persona. Antes que nada, si yo sigo en esto, que me apoyara en este deporte, que me echara la mano, que me dijera, estás bien, estás mal, o échale ganas. No importa si pierdes, porque de las derrotas se aprende. Eso es lo que a mí me gustaría, un hombre que me apoyara. No te apoyas al cien por ciento, o sea, al contrario, sales de algo que me gusta. Algún golpe, con un moretor o algo, ya se burla. Los propios papás les dicen que me peguen duro, que porque soy mujer, y pues, o sea, les falla, porque a pesar de que soy mujer también pego y sé pegar, y también les duele. No es lo mismo, pero sí les duele. Que se les quite eso de discriminarnos a nosotras las mujeres por ser mujeres, por ser el sexo más débil. Eso es algo que yo creo que poco a poco vamos a ir quitándonos. Ya hay muchas mujeres que ahorita han demostrado que el hecho de ser mujer no impide hacer muchas cosas. Con las 28 peleas que llevo a Mateo, 24 ganadas y 4 derrotas, subcampeona de guantes de oro y todo eso, o sea, es un logro muy grande para mí, porque no cualquiera la llega. Lo más reciente es que haya ganado su pelea. Eso es súper chingón. Para mí es una satisfacción muy grande. El saber que ella está haciendo lo que quiere como mujer, sobresaliendo, puta, eso es una cosa muy chingón. No vale la pena estar haciendo lo que estás haciendo por la gente. La gente nunca te va a decir bien hecho. Mi mamá me dice que cuando venimos al mundo venimos solos y nos vamos solos, y sí es cierto. Vivimos con más gente, pero al final de cuentas tenemos que vivir para nosotros mismos, no para la gente. Vivimos con más gente, pero al final de cuentas tenemos que vivir para nosotros. Vivimos con más gente, pero al final de cuentas tenemos que vivir para nosotros.